Con obras, celebramos los 276 años de La Carlota. El gobernador José Manuel de la Sota firmó un convenio con el municipio local de La Carlota para la construcción de una planta de tratamiento de residuos urbanos, entregó aportes para la pavimentación de calles y refacción de la parroquia local y kits de materiales para la construcción de viviendas. Si defendés a Córdoba, Córdoba no para.